Estamos amigos en desayunos informales, 8 de la mañana, 53 minutos, 2 grados a esta hora de temperatura en la capital. Vamos a pasar a otro de los temas centrales de nuestro programa de hoy, que tiene que ver con, bueno, la noticia de las últimas horas sobre el nuevo aumento del precio de los combustibles, Nico. Sí, porque la espalda que brindaban las ventas extraordinarias de ANCAP a UT se terminó, según dijo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, previo al aumento de combustibles que comenzó a regir en el inicio del mes. Si bien la suba fue menor a la prevista por la URCEA, el procedimiento de ajustes de los precios de los combustibles establecidos por la Ley de Urgente Consideración volvió a ser foco de críticas. Desde que comenzó el año, las naftas se incrementaron un 15%, mientras que el gasoil lo hizo un 30%. Esta fue la quinta suba del precio de los combustibles en el año. Vamos a hablar sobre este tema y por eso nos acompaña el vicepresidente de ANCAP, Diego Durán. Bienvenido, Durán, ¿cómo le va? Buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos de nuevo. Bueno, es así, como dijo el presidente, la espalda de ANCAP para frenar el precio, o la suba del precio de los combustibles en relación a lo que marca el precio de paridad de importación, se terminó. Sí, a ver, estamos ante una crisis energética mundial. Esa situación, Uruguay no es ajeno al mundo, formamos parte del mundo. Y por tanto, la empresa, en virtud de la espalda que tiene ANCAP, ha venido amortiguando. El año pasado fueron 159 millones de dólares que ANCAP resignó para compasar los precios. Cuando decimos resignó es... Lo dejó de ganar. Lo dejó de ganar por dejar de ajustar en base al precio de importación. En virtud del precio de paridad de importación. Nosotros hoy tenemos un regulador, nosotros somos regulados, y esa resignación que hizo ANCAP es para amortiguar los precios, y por tanto la política del gobierno, esto es muy serio, profesionalmente por parte del Ministro de Industria, Ministra de Economía, el Poder Ejecutivo completo, para que esto tuviera un menor impacto en el surtidor y por tanto en el bolsillo de la gente. Cuando miramos los números de ANCAP, hay que ser muy serios y profesionales para que la empresa se mantenga en equilibrio, que es lo que hoy está. Es una empresa que está sólida, en equilibrio, y tenemos que ir mirando la proyección del año para los resultados finales. He de destacar que en este primer trimestre, hasta marzo, 34 millones de dólares cobramos por debajo del precio PPI. Esto es que hoy la gente, la ciudadanía sabe, respecto de los combustibles, con total transparencia, lo que vale en el mundo, lo que se cobra por debajo, y lo que debiera tener que cobrarse. Llevándolo a gráficas, por ejemplo, en el caso del gasoil, estamos hoy al precio actual, 6,29... Mirá un poquito para la cámara ahí. Estamos en 6,29 por debajo del precio. Es decir, la brecha ANCAP significa que en el precio surtidor, 6 pesos con 29 menos en el caso del gasoil. En el caso de las gasolinas, vamos a la super, estamos hablando de 4,87 pesos en surtidor por debajo. Esto marca la forma eficiente de ordenar a la empresa que dé resultados y que esos resultados vayan al bolsillo de la gente. Una duda respecto a eso. El ajuste que hace ANCAP de los precios, bueno, el gobierno en realidad, que claramente, como marcabas vos, es por debajo del precio de parida de importación, ¿implica pérdida para ANCAP? ¿O por lo pronto llega al equilibrio de no estar perdiendo dinero por refinar? Muy buena la pregunta. Equilibrio. Hemos tenido buenos márgenes en virtud de buenas ventas, buena demanda. Eso tiene que ver con la producción del país, con los motores encendidos de la economía, con una zafra récord en Bella Unión, con resultados extraordinarios en Duxa. Y todo eso es ordenar la empresa de que forma eficiente, con buena rentabilidad, que permite que hoy tengamos esa espalda que amortigua los precios. Ahora, Durán, perdón, usted dice justamente que esta eficiencia o este ordenar la empresa se traslada al bolsillo de los uruguayos. Lo que se está trasladando ahora al bolsillo de los uruguayos son cinco aumentos en este año y lo que decían igual al principio, 15% en las naftas, 30% en el gasoil. O sea, eso es lo que se está viviendo ahora, que después a nivel interno, como usted dice, esto vaya a repercutir en una mejor eficiencia de la empresa, no se lo discuto, puede ser, pero lo que se está viviendo ahora, y es cierto, Rusia invadió Ucrania hace 100 días y hay una crisis energética mundial y hay un aumento internacional del precio del petróleo, pero la manera que es lo que se está cuestionando, la forma en la que se traslada ese precio mensualmente al mercado local, al mercado doméstico, es lo que hoy por hoy está generando estas subas constantes. Entonces, la pregunta va por el lado de las críticas que se reiteran en torno a la forma, que ya sabemos está establecida mediante la LUC, pero ustedes no ven que de verdad se está yendo a unos aumentos más constantes o más frecuentes. A ver, nosotros cuando... Primero hay que destacar que de diciembre a mayo el Brent aumentó el 50% y nosotros no aumentamos el 50%. Atendiendo a la pregunta, nosotros lo que entendemos en esta nueva fijación de precios es que estamos ante una crisis mundial, no solamente con un impacto por la pandemia, sino que luego siguió la guerra que termina habiendo mucha demanda en el mundo y por tanto poca oferta. Y la transición energética, que debe ser escalonada, la transición energética hacia combustibles renovables, no es inmediata. Las petroleras hoy están yendo hacia lo renovable, pero el fósil sigue siendo hoy el combustible del mundo. De hecho, bueno, la OPEP se comprometió en las últimas horas a producir más para tener esa demanda, ¿no? Exacto. Esa situación, que es por el tema de mercados, termina impactando en Uruguay. Cuando asumió esta administración, el precio estábamos hablando de 40, 50 dólares el barril. Hoy estamos hablando de 120. ¿Eso se trasladó al público en su totalidad? No. Si lo comparo con el año 2014, a un precio Brent similar de 100 incluso, por debajo de lo que estamos ahora, ANCAP, en el 2014, perdió 332 millones de dólares en cierre de ejercicio y cobraba por encima del precio de paridad de importación. Entonces, en esto hay que ser serios. La espalda de ANCAP ha permitido amortiguar los precios. No todo lo que el precio en el mundo subió, lo podemos amortiguar. ¿Y ahora que se terminó la espalda, qué hacemos? A ver, la espalda de ANCAP, lo que viene es amortiguando. Yo mostraba recién la brecha que hay entre el precio surtidor y el precio que se debiera de cobrar. Esa brecha la venimos aguantando. Como dije, el resultado del primer trimestre nos ha ido bien. No lo suficiente para amortiguar la totalidad del aumento por la crisis internacional. Hubo una baja del dólar que ayuda también, ¿no? Por supuesto. No sabemos hasta cuándo. Entonces, cuando salen algunas voces y dicen, bueno, se pudiera aguantar el precio hasta fin de año. Nosotros no podemos hacer futurología. Hay informes, que no sabemos cómo va a seguir la guerra, que hablan de que podría llegar a 150 dólares el barril. Entonces, nosotros tenemos que ser muy serios, mesurados, ir hacia una proyección de futuro, de crecimiento de la empresa, ordenándola primero, tomando decisiones de eficiencia en logística. Por ejemplo, los camiones que van a Paisandú, van como antes iban con gasolina, y vuelven ahora con etanol. Es decir, lograr eficiencia para bajar costos operativos. Esa es la forma de hacer la empresa que esta administración ha asumido. Volviendo a la pregunta de Nico, entonces no va a haber números rojos en ANCAP, ¿va a dar equilibrado el balance? Hay que ver cómo cerramos el año. Nos viene el invierno, tenemos un subsidio muy fuerte del GLP. El año pasado fueron 108 millones de dólares de subsidio al gas. El año pasado cerramos positivo ANCAP, 88 millones de dólares. El primer trimestre, mal no nos fue, lo decía recién, cobramos 34 millones de dólares por debajo del precio internacional, pero mal no nos fue. Tenemos una caja del entorno de 70 millones de dólares. Hay que entender que el patrimonio está equilibrado, que acá no hay problemas de patrimonio, y que a su vez estamos cancelando pasivos como lo hicimos el año pasado en el entorno de 40 millones de dólares. En el global andamos en un entorno de 70 millones de dólares de cancelación de pasivo que recibimos. ¿Por qué entonces el Ministro Paganini dice que este no va a ser un buen año para ANCAP, como dijo ayer? Bien, yo sostengo. El primer trimestre ha sido bien, hay que proyectar cómo siguen los precios. Hay que proyectar a cómo termina el año. Para ser claro, un embarque son un millón de barriles. Estamos hablando de que el embarque está costando en torno de 120 millones de dólares. La caja son 70. Entonces, si tenemos, por ahora no hemos adquirido deuda, o sea, crédito, no hemos pedido crédito. Si tenemos que pedirlo, se pedirá y se irá monitoreando el precio en el correr del año. Obviamente que la proyección anual es la que se analiza, se analiza la macroeconomía, que ahí es la cartera, que es el Ministerio de Economía, que analiza incluso los números, el déficit y la corrección de los mismos, el valor del dólar. No sabemos hasta cuándo seguirá. En este caso nos está siendo favorable, que nos decía Leonardo, pero no sabemos cómo va a seguir el resto de los meses. Ahora, siguiendo la línea de razonamiento, con algunos de los datos que hemos comentado, se está aumentando por debajo del precio de paridad de importación. De todas formas, se estaría en un punto de equilibrio, o sea, no estaría perdiendo dinero. Si al final del año termina perdiendo dinero, sería por lo pronto por el subsidio, por ejemplo, al supergas, o sea, no vinculado a los combustibles en sí, a nafta, gasoil. Entonces, la refinería, o mejor dicho, la eficiencia de la refinería está funcionando, no es un problema. Sí, la refinería está con un buen margen, está funcionando, y eso es lo que nos ha permitido los resultados y la espalda de Ancap, que amortigua el precio. Digo, o sea, la discusión que se dio, por ejemplo, al principio del periodo de gobierno, con la propuesta que después se dio marcha atrás de liberalizar la importación de combustibles, esa discusión, o sea, las ineficiencias no están ahí, liberalizar e importar combustible de afuera no bajaría el precio del combustible. Si lo miramos en el ciudadano común, hoy la espalda de Ancap está dando buenos resultados. Después lo demás, los legisladores son los que establecen la ley, nosotros como empresa administramos eficientemente, ordenamos, y buscamos que dé resultados para la ciudadanía cuidando de los dineros públicos. Esa es nuestra forma. Pero, evidentemente, Ancap está haciendo... Los legisladores tienen la palabra, pero ustedes están ahí, saben, digo, la refinería está funcionando bien, entonces. Está funcionando bien. No es una carga para Ancap. Está funcionando bien, nos está permitiendo un buen margen. Hay que analizar, ante la pregunta de Paula, la proyección anual, que es lo que el Ministro ha sostenido. Pensemos, en el año 20, Ancap cerró con negativamente menos 12 millones de dólares. En el 21, cerramos con positivamente 88 millones de dólares. Eso fue, obviamente, por la pandemia, porque los precios estuvieron controlados y porque hay que mirar la proyección del cierre del ejercicio. El cierre del ejercicio, hay que ver también cómo sigue el precio del barril. Hoy estamos amortiguando, acompasando y ayudando para que el precio no sea lo negativamente que podría ser si trasladáramos todo el precio al público. O sea, a nivel político, las críticas no son solo de la oposición. De hecho, en las últimas horas, Domenech de Cabildo Abierto dijo que es una política equivocada la que está llevando adelante. Cuestionó los impuestos que están incluidos en los combustibles, el IMSI, el IVA, el gasoil, el IMSI y las naftas. Le salió el cruce botana, defendiendo un poco la política del gobierno. ¿Cómo ven ustedes también a la interna del oficialismo y del gobierno lo que está ocurriendo y la confianza que hay en este sistema para la fijación de precios? A ver, el sistema no hemos corrido con suerte porque el sistema nos ha impuesto que el mundo, ante la crisis energética, aumentó descomunalmente. Estamos hablando de 50 cuando ingresó esta administración y hoy estamos en 120. Hablamos de un aumento exorbitante. Cuando el precio baje, el sistema marca que va a bajar. No es la primera vez que pasa que hay aumentos así importantes a nivel internacional con distintas crisis. En los últimos años ha habido y ha habido también precios de petróleo arriba del 100 del barril internacional. Y claro, siempre nos va a impactar. El tema es cómo se amortiguan o cómo se manejan esos impactos externos. Yo recién decía, en el 14 Ancap perdía plata y se cobraba por encima del PPI. Hoy cobramos por debajo, resignamos dinero cuidando y ordenando la empresa. Eso es hacer empresa de forma eficiente para que el ciudadano, que es el dueño de la empresa, vea que la empresa está en equilibrio patrimonialmente, se cuidan los dineros públicos y el impacto se sostiene por parte de la empresa de todos los uruguayos. En el medio hubo un cambio en el cálculo de cómo se calcula justamente el PPI. No sé cuánto influyó en eso, pero la pregunta que me surge es, si Ancap no está perdiendo dinero ajustando tanto por debajo del PPI, ¿está bien el PPI? ¿Tiene sentido ir hacia el PPI y dejar establecido ese sistema? ¿Si en realidad Ancap de hecho lo está haciendo, vendiendo más barato y no está perdiendo dinero? A ver, hoy tenemos una regla, nosotros respetamos la norma, si mañana... Bueno, la norma no se está respetando en la medida que no se está siguiendo el PPI. Porque se están teniendo buenos resultados y esos resultados se vuelcan a la gente. Yo no tengo ninguna duda que si no estuviera esta regla y Ancap tuviera buenos resultados, ese dinero se trasladaría a la gente. ¿Es futurología? Sí. Pero hoy tenemos esta regla y se traslada a la gente precio a la espalda de Ancap. Yo lo veo como saludable. Ahora, con el PPI y gracias a la refinería, ¿Ancap ganaría dinero entonces? ¿Tendría margen de ganancia? A ver, la refinería es un activo de la empresa, es un activo sólido, tenemos muy buenos profesionales, por eso que cuando hay una parada de la refinería en forma intempestiva como fue la de diciembre, nos termina impactando. No solamente en lo que tiene que ver con la parte operativa, sino también con resultados económicos. Entonces nosotros tenemos que cuidar los activos de la empresa en equilibrio para buenos resultados para el país. Ahora, más allá de que a todos nos molesta que suba el combustible, porque lo tenemos que pagar, uno puede entender la lógica de que está subiendo el petróleo en todo el mundo y que inevitablemente... Somos importadores. Sí, sube la nafta, digamos. Eso se entiende. Ahora, los que se candidaten a presidente en el futuro, no deberían prometer bajas del combustible porque puede pasar esto, que suba el petróleo, es una promesa de campaña que no debería hacerse. A ver, depende de la lectura que se quiera dar. Si hoy miramos con los precios internacionales y traemos un importador teórico que se sienta en el país y dice, yo te importo la materia prima, te lo traigo refinado y te lo coloco en el surtidor. El precio es más caro. Esa es la realidad. Entonces, nosotros tenemos un sistema, nos toca defenderlo, en el sentido de que es la ley que nosotros estamos aplicando. La refinería es un activo que nos está dando buenos resultados. Eso lo entiendo. Lo que digo, no se puede prometer bajar los combustibles porque puede subir el petróleo en todo el mundo y no lo vas a poder bajar. A ver, el petróleo puede subir y de hecho nosotros no hemos subido todo lo que habría que subir. Sí, pero ha subido. No hemos subido todo lo que... No, no, todo no. Pero el argumento es que con el sistema anterior no subía tan seguido, ¿no? Lo que pasa es que... Y ahí Ancap si sostenía con la espalda que iba generando esos aumentos tan frecuentes. El sistema anterior era egoísta. Ese era el argumento del... Pero el sistema anterior era egoísta. Crítico, ¿no? Porque te fijaba el precio al inicio de año y después te lo fijaba a los seis meses o al cierre del ejercicio y te fijaba un precio fijo. Y ahí variaba el precio todo el tiempo. Y si te cobraba por demás, vos no te enterabas. Entonces vos estabas pagando en el surtidor, no te estabas enterando que estabas pagando por encima de lo que valía la materia prima. Hoy te estás enterando. No se impacta porque subió, sí, porque es una crisis energética mundial. Pero antes vos pagabas calladito y nadie decía nada. Y estabas pagando más caro. Y él y la administración hacía caja. Ahora, ¿esa caja en dónde se volcaba? Nadie no, yo decía. No, está bien. Una cantidad. No, estoy diciendo como ejemplo. Digo, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que ese precio que vos pagabas de más, después se invertía en negocios que no tenían retorno. 250 millones de dólares en Portland, 400 millones de dólares en una desulfurizadora, pasate al gasoil y después los motores explotaban. O sea, si analizamos la historia, tenemos un sinfín de ejemplos que fueron del fracaso. Analicemos en Portland, ¿para qué 250 millones de dólares más un horno en 53 millones de dólares? Pagar seguros. Pero para la desulfurizadora se tenía que hacer, ¿no? A ver, depende de qué crudo compres. Ante crudos duros como los que se compraban a Venezuela y eso terminaba después impactando en el ciudadano. Dineros que pagamos a Venezuela que a través de una forma de hacer negocio por comprando a precio fijo los combustibles tampoco era la forma correcta. Volviendo a lo anterior que me parece interesante. Si ahora ANCAP no está perdiendo, al contrario, está ganando y no está subiendo el precio a lo que sugiere la URCEA por el PPI, ¿por qué no se puede o no se puede reevaluar? Es una duda que me surge, ¿no? Que los aumentos no sean todos los meses y que haya con esa ganancia que hoy por hoy tiene ANCAP y con las cuentas sanidadas, como usted dice, y organizada la empresa, ir a aumentos que no sean tan frecuentes. Igual está previsto que no sea todos los meses, es cierto, pero bueno, que quizás con la situación... Ahora estamos en una crisis mundial, es cierto, pero en una situación, digamos, más estable, quizás se podría ir a una situación de no tanta incertidumbre mensual para el consumidor, ¿no? Bueno, de hecho se hizo eso mismo hace unos meses atrás. Claro, cuando se aumentaban por la espalda que tenía ANCAP. Exacto, lo que pasa es que la espalda no es infinita y hay que ser serios, mesurados y mantener la empresa en equilibrio y proyectar el ejercicio al cierre de año. Eso es lo que con mesura entendemos que este ajuste leve que amortiguamos con los buenos resultados de ANCAP es saludable para la empresa y también no deja de ser lo todo negativo que pudiera ser la crisis mundial energética. Entendemos que en algún momento esto va a bajar, porque así pasaba anteriormente. Que existen proyectos de ley de manejarlo cada 180 días, bueno, si los proyectos prosperan, yo creo que podría ser... ¿Pero crees que podría ser...? Yo, mi opinión, no sé si cuenta, pero podría manejarlo... No, no, porque no soy legislador, me refiero, ¿no? Usted está ahí, en la empresa. Como empresa, desde el punto de vista, tal vez a tres meses podría ser una alternativa, pero no nos corresponden a nosotros. Nosotros lo que hacemos es ordenar la empresa, tener resultados y los negocios que son o que fueron fracasados hay que, con forma creativa, proyectarlos hacia el futuro para que sean eficientes, como en el caso del Portland, ¿no? Portland hoy es una realidad. Entonces, cuando tenemos y estamos ordenando la empresa, estamos gestionando palos en la rueda, que muchas veces el sindicato nos pone, nos dificulta realmente la tarea en lo que tiene que ver con la eficiencia y con el ejercicio ordenado que queremos hacerle a la empresa. Tengo varias preguntas. Una es, el dinero que está dejando de ganar ANCAP por no ajustar por el precio de paridad de importación, ¿hackea las posibilidades de inversión de la empresa? A ver, nosotros vamos a hacer las inversiones que sean necesarias, no las inversiones sin retorno y que fueron a negocios fracasados y que no tuvieron ningún retorno para la administración de los fondos públicos del país. La empresa va a manejar inversiones, las que se deben hacer. ¿Cuáles son las previstas? Ayer inauguramos una estación autónoma de alta tecnología en la descentralización país, en Noblía. Hoy tenemos precios que están por debajo del lado brasilero. Uno veía ayer las filas para cargar del lado uruguayo. Y uno dice, y es porque tenemos los combustibles más baratos, y ahí contesto tu pregunta, de cuando muchas veces se manejan, bajaron los combustibles, y bueno, sí, en comparación con Brasil, han bajado, tal es así que es atractivo. Ver filas del lado uruguayo cuando antes se daban del lado brasileño, bueno, uno mira con mucha expectativa y estimula que sea una descentralización. ¿Con beneficio de frontera? Ahí hay un beneficio de frontera. Pero más allá del beneficio, con el beneficio estamos por debajo. Ya que estamos ahí, ¿el precio para usted de los combustibles en Uruguay es barato, es caro? Porque, digamos, decimos que está debajo del precio de paridad de importación, quiere decir que está en términos relativos más baratos que en la región, pero no es así en realidad. La composición del precio, obviamente, está la composición de los impuestos. Y los precios de los combustibles tienen una composición alta de los impuestos. El problema de lo caro de los combustibles, sí, sí, claro, el problema de lo caro de los combustibles, son los impuestos, decimos que no es la refinería, es la distribución secundaria, que hay economistas como por ejemplo Sebastián Fleitas que lo han puesto arriba de la mesa. La composición del precio es mercado, dólar y costo de la materia prima. No hay misterio. Y eso pasa en todos los commodities, pasa en todos los precios. Después lo que tenemos es los impuestos, a eso se le agrega la carga de los impuestos. Eso es lo que a veces se reclama para que se bajen. Históricamente los impuestos no han aumentado, son los mismos impuestos de antes que están ahora en la composición del precio. Esos impuestos son los que permiten apalancar determinados subsidios. Ahora recientemente estamos trabajando operativamente en el descuento del 50% del supergas. El supergas está 35 pesos por debajo del precio internacional. 35 con 28, la composición del supergas. Esto marca que estamos 35 pesos por debajo del PPI. Y eso, ¿quién lo está pagando? Lo está pagando ANCAP para atender a los más vulnerables que les cuesta llegar... Eso no es para todos los sectores, eso no es para toda la población. No, no, pero este es el valor del precio del supergas de forma genérica. Lo está pagando ANCAP para subsidarnos a todos. Lo va a pagar el Ministerio de Economía. ANCAP está operativamente, estábamos resolviendo y trabajando en la operativa para que eso llegue a los que tienen hoy en el Mides el plan social y tengan su garrafa al 50%. Hay un, el otro día lo dio el diario El Observador, un decreto que habilita a que ahora se puedan recargar garrafas de una compañía y de la otra. ¿Se va a empezar a hacer efectivamente eso? No, no, a ver, eso ocurrió en el pasado. El decreto 2007. Eso ocurrió en el pasado. Hoy la situación, ayer a la noche estaba hablando con las distribuidoras para ver cómo venía la situación conflictiva del sindicato. y bueno, se viene piloteando, monitoreando la situación con buen criterio. El conflicto en Riogás. El conflicto de Riogás, esperemos que no escale. Así que bueno, la situación operativa se viene monitoreando y el quien va a evaluar situaciones, no hay que apresurarse, hay que ser mesurado. Yo creo que el conflicto por las conversaciones del día de ayer se viene manejando. Pero la posibilidad de que se haga eso está sobre la mesa. No, no, yo no soy el Poder Ejecutivo. Pero sí se está analizando que las empresas puedan recargar de otras empresas ante esta situación que puede generar porque se está alertando por la posibilidad de desabastecimiento. Ese titular, con mucho respeto, mi expresión fue, y lo voy a decir para que quede claro, se evalúan todas las situaciones posibles para no afectar a la población. No quiere decir que ese decreto sea el que se esté evaluando. Se evalúan todas las situaciones posibles. ¿Cuál otra opción puede haber? Si no es esa. Algunos hablan de un decreto. Se tiene hasta medida de esencialidad. Sí, también. Pero a ver, eso no me corresponde a mí, corresponde al Poder Ejecutivo, ha llegado el momento. Vuelvo a lo que dije inicialmente. Sí. La situación del gas, por las conversaciones de ayer, viene siendo controlada, lamentablemente se están dando piquetes que terminan afectando porque esos piquetes mientras se levantan muchas veces pasan 4 o 5 horas, y esa situación es la que termina afectando el envasado en ese día. Pero la situación viene siendo hoy controlada, esperemos que no pase a mayores, lo admiramos con absoluta monitoreo y tranquilidad de que esto no pase a mayores. Claro, pero están previendo un plan de contingencia, sobre todo por el frío que hay ahora, ¿no? Por supuesto. Acá lo que a uno como servidor público le duele es el egoísmo y la falta de sensibilidad en un conflicto con este frío en las circunstancias en las que estamos y por una situación de una empresa tercerizada que termine impactando a una de las envasadoras, como es el caso de Río Gas, de las distribuidoras. La verdad es que se entiende muy poco la forma en la cual se maneja un conflicto que es entre empresas tercerizadas que termina afectando a las demás empresas distribuidoras y termina afectando a los más vulnerables. Vuelvo al precio del gasoil en este caso. Dentro de los componentes del precio del gasoil hay uno que cada tanto aparece en la discusión y de hecho él estuvo en estos días, que es el subsidio al transporte, que son creo que 3 pesos y medio más o menos de cada litro de gasoil que se vende ese subsidio. Si no me equivoco esto es algo que comenzó en 2006 ese fideicomiso y en realidad se ha ido prorrogando y va a vencer en 2024. O sea, este gobierno va a tener que tomar la definición de si se continúa con el subsidio al transporte a través de este mecanismo o se cambia. ¿Usted tiene una posición sobre el tema? A ver, el subsidio del transporte viene históricamente, hoy estamos hablando de 100 millones de dólares. Eso impacta en el gasoil y por tanto ese subsidio es el que permite que las empresas de transporte hoy puedan sostenerse. Ese subsidio está atopeado. Por tanto, ahí son equilibrios que hay que tratar de manejarlo con mesura. Ahí hay una hoja de ruta sobre precios, sobre regulación que está trabajando el ministro y que en esa hoja de ruta es la que se va a implementar escalonadamente su proyección hacia la misma. Yo no quiero hablar por el ministro, no me corresponde. ¿Usted cree que cuando se pide o se reclama que se bajen los impuestos a los combustibles, como hizo Domenech en las últimas horas, ¿es un grito a la tribuna, un juego para la tribuna, como dijo Botana? A ver, en el tema de los impuestos, ahí son equilibrios. Hay que ser serios, es una situación compleja. Es el impacto en el dólar, es el impacto en el déficit, es el impacto en mantener políticas públicas, es el impacto en la sostenibilidad de planes que atienden a los más vulnerables. Entonces, hay que ser serios, yo no voy a entrar en el aspecto político porque no me corresponde, pero sí en que esos impuestos son los que históricamente han estado en el país en el precio de los combustibles. O sea, le parece poco serio que se pida que se bajen los impuestos. Que no se han agregado nuevos impuestos, yo dije que hay que ser serios, nada más. El punto es que esos impuestos son los que históricamente han estado y que esos impuestos son los que amortiguan la situación de los más vulnerables para poder cubrir jubilaciones y que corresponde, en todo caso, a la Ministra de Economía atender la situación de equilibrios que muy bien y en forma eficiente la viene haciendo, con ahorros para el país y con mejoras en las políticas públicas, bajando el déficit heredado fiscal de 5 puntos. Estoy viendo una publicación de C, Ingeniería, que hace los comparativos de los precios de las naftas y el gasoil en toda la región. En la frontera, por el beneficio que hay de frontera, puede ser que los brasileños vengan a comprar, pero el precio habitual en Uruguay, Uruguay tiene una nafta más cara que Brasil, más cara que Argentina, más cara que Chile, más cara que Paraguay, y en el gasoil lo mismo, somos el más caro de la región. Leo, yo recién se lo decía a Nico, con el descuento y con la bonificación del IMESI, en algún momento de este periodo estuvimos, en el caso del gasoil, muy similar o incluso por debajo, pero sí estamos hablando con el descuento. Pero al gobierno del frente se le criticaba que era el precio más caro de la región y sigue siendo, esa es la verdad. Bueno, la situación de aumento, nosotros ponemos el máximo esfuerzo. Ah, pero lo aumentó también a Brasil, a Paraguay, a Argentina, a Chile, a todos les aumentó. Sí, la realidad es que, como lo decía antes, la composición de los impuestos, el costo de la materia prima y una situación histórica que viene soportando el país, es la que lleva a esos precios que hoy tenemos. Hace un par de semanas el economista Sebastián Fleitas, que yo mencionaba, recién publicó un artículo en el blog, en la página Razones y Personas, donde ponía el foco sobre la distribución secundaria y hacía un llamado de atención que era interesante, que decía, en realidad cuando Ancap ajusta el precio, ajusta el precio, o cuando el ejecutivo ajusta el precio, es el precio máximo de venta. Las estaciones eventualmente podrían vender por debajo del precio máximo que se ajusta y en realidad uno lo que ve es que no hay competencia, porque la mayoría de las estaciones o todas las estaciones venden al precio máximo y no es lógico pensar que eso deba ser así, porque las estaciones tienen distintos tamaños, distinta venta, distinta cantidad de personal, hay distintos gastos vinculados a la propia estación, que no es lógico que todos tengan el mismo margen de ganancia. De hecho, si fuera así, lo que veríamos es que algunas estaciones, las que tienen más costos, se empiezan a fundir y se cierran, y eso no está ocurriendo. Lo que le daba la pauta a Fleitas es que en realidad hay poca competencia y como no compiten, no tienen esa presión a tratar de vender un poco más barato que él sacaba de las cuentas, un peso más barato del litro por la cantidad de gasoil que se vende, por ejemplo, eran 40 millones anuales, si fueran 2 pesos serían 80 millones anuales. ¿Ustedes qué visión tienen sobre eso? A ver, el sistema y la regulación del sistema de combustibles aún no ha finalizado. Es decir, hay un proceso que está en trámite, hay una hoja de ruta que la está llevando adelante el Poder Ejecutivo, en esa hoja de ruta se buscan contener equilibrios y queremos todos bajar el precio de los combustibles. Acá no hay nadie que no quiera bajar el precio de los combustibles. Yo estoy en primera fila. El punto es que en esa transición y en esas fases, en esa fase que se está llevando adelante sobre el mercado de los combustibles, son procesos que todavía paulatinos y que todavía nos quedan por resolver. ¿Pero hay poco incentivo a la competencia entre las estaciones? El punto de las estaciones y de la competencia tiene que ver con que muchas estaciones tienen descuentos o bonificaciones que muchas veces terminan haciendo. A los grandes compradores, por ejemplo, en el tema de gasoil. Grandes consumidores, pero a su vez también otro tipo de bonificaciones, sistemas de pago. Yo soy de los que entiende que hay que ir hacia sistemas de pago que permitan descuentos, que permitan una bonificación y que no recargue en los estacioneros. Porque cuando vos hablás de los estacioneros, hay pymes, hay estaciones chicas, que muchas veces tienen que lograr sostenerse. Y muchas veces tú decís, se sostiene. Algunas, capaz que no todas. Pero está viendo... Cuando vamos al interior profundo... ¿Están cerrando estaciones de servicio? Cuando vamos al interior profundo, sí, algunas están cambiando y algunas se han cerrado. No todas, pero algunas se están cerrando. Entonces, cuando tú vas al interior profundo, hay algunas que tienen buena funcionalidad porque tienen la parte agropecuaria, hay otras que están metidas en un pueblito que tienen menos volumen. Entonces, cuando uno tiene que buscar equilibrios, hay que buscar los equilibrios para todos. Vuelvo a lo primero que dije. Todos queremos que los combustibles bajen. Hay que ver y manejar la hoja de ruta. Esperemos que la crisis energética empiece a cesar. Esperemos que la guerra culmine. Esperemos que esta crisis impacte lo menos posible en Uruguay y que los precios bajen cuando tengan que bajar y que a su vez se habilite una competencia sana en equilibrios. Por supuesto que hay una diversidad grande en las estaciones. Yo creo que el punto de Freitas era justamente eso. Si hay pymes o estaciones que están muy exigidas y no cierran, y por ejemplo ellas tienen que acudir a vender al precio máximo que está permitido y no cierran esas, quizás haya otras que venden más, que están en mejores lugares, que están en mejores condiciones, que no necesiten vender al precio máximo que está permitido. Nico, si hay algo que tenemos es la tranquilidad, que estamos haciendo el máximo esfuerzo en la compañía para que la compañía tenga resultados y que el gobierno está haciendo el máximo esfuerzo para bajar los combustibles. Ante la crisis energética, de hecho, los bajó, porque se acompasan con una amortiguación, y que ahora, en este momento, el directorio me está esperando para una reunión con un venue, para hablar con los estacioneros sobre, entre ellos, algunos de estos temas que son de relevancia para la empresa y estamos trabajando en encontrar soluciones para, como siempre, para que el impacto sea el menor posible. No me imagino un gobernante o un directorio de ANCAP que no diga que están haciendo los máximos esfuerzos para que el precio sea lo más bajo posible o lo más eficiente posible en la empresa. Yo tengo la tranquilidad de espíritu... Me parece bien que lo diga, pero no me imagino a alguien diciendo lo contrario. Está bien, pero yo tengo la tranquilidad de espíritu de que no solamente atendemos, sino que dedicamos demasiadas horas en dar buenos resultados y lo mejor. A veces tenemos, sí, palos en la rueda que no nos dejan llegar a destino de la forma que quisieran. Entre ellos, el precio internacional. Gracias, Brant. Por favor, a ustedes. Gracias. Gracias, como siempre. Bueno, Diego Brant, vicepresidente de ANCAP. Seguimos adelante, amigos. Vamos a actualizar hasta ahora los datos.